El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y siempre se llevan adelante algunos encuentros interesantes como para hacer y justamente vamos a hablar de parte de eso, porque en el pasaje de Ardo Rocha en 50 ante 6 y 7 hay una muestra interesante y por eso mismo estamos en comunicación con la Presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, la doctora Marcela Pastore. ¿Cómo le va José María Oficina? La saluda. Buen día, gracias por esta comunicación. Gracias por atendernos. Bueno, cuéntales un poco qué es lo que va a estar pasando este 8 de marzo. Bueno, este mismo día 8 de marzo vamos a acompañar la conmemoración de este día que fue declarado internacionalmente a partir de ese hecho de lucha y de tragedia que fue en la República Dominicana donde estas activistas, las hermanas Mirabal, fueron asesquemadas y muertas por defender sus derechos. A partir de eso y de muchas otras mujeres en la historia y de las actuales mujeres que levantan esta bandera de la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres, queremos acompañar este 8 de marzo con varias actividades. Hemos tomado por ahí todo el mes para tratar de cubrir todo el espectro de los derechos de las mujeres y llegar a todos los barrios de la ciudad de La Plata, pero concretamente los quiero invitar para el día 8, va a haber varias oportunidades de encuentro, como por ejemplo a las 11 de la mañana en el Palacio Municipal en 12, 51 y 53, va a haber una gran exposición de un artista platense que hace vitrales, trabaja en vidrios en esta técnica que es bastante exquisita, ella es muy destacada aquí en La Plata, fue becada en Chartres en Francia y es nuestra, es platense, y esta muestra se llama Revalorización, habla de la libertad, de los prejuicios, bueno, de toda la diversidad de las mujeres y va a estar expuesta en el hall del Palacio Municipal y se va a inaugurar ese mismo día a las 11 de la mañana. A continuación, a las 5 y media de la tarde, ya en el pasaje de Ardo Rocha, donde tenemos la sede del Consejo Municipal de la Mujer, a las 5 y media de la tarde, vamos a hacer la inauguración de otra muestra internacional ahora, que se llama Mujeres de Paz en el Mundo y que son mil fotos de mujeres que fueron denominadas Mujeres de Paz, entre ellas hay 4 argentinas y va a estar expuesta aquí por primera vez en la Argentina y por primera vez en la ciudad de La Plata, en el hall del pasaje de Ardo Rocha, acompañados con la Asociación Mujeres de Paz y con la Asociación de la Alianza Francesa. Y a continuación hacemos el acto central, que este ya es el acto oficial del señor Intendente Pablo Urrera, que va a nominar o a distinguir lo que hace ya durante 4 años lo viene haciendo, es a una mujer distinguida por localidad o por barrio, que por supuesto todos decimos hay más mujeres para distinguir, pero bueno, se sabe que en estos actos se hace una en representación de todas, alguna vez le toca a una, a otra veces a otra, la cuestión es poder destacar a una mujer hasta hoy anónima, una mujer que ha desarrollado alguna tarea valorada, alguna tarea de loable en su barrio, y los delegados municipales nos han sugerido una mujer por localidad y ese día 8 de marzo a las 6 de la tarde en el Salón Auditorium del pasaje de Ardo Rocha haremos este homenaje cerrando con un show musical. Ahora, este Día Internacional de la Mujer, que me parece que desde hace años esta parte se ha tomado con muchísimo más importancia, recordando a aquellas mujeres que han luchado en los diferentes sectores, pero me parece también que se viene sumando a lo que vamos conociendo día a día y cómo se está trabajando, no solamente en lo que hace, como ahora, llevar algún acto para recordar a alguna mujer o llevando algún acto como para homenajear a alguna mujer, sino que también se viene trabajando desde hace mucho tiempo en tratar de colaborar con algunas mujeres que la están pasando realmente mal, que no son pocas, que tienen que ver con la violencia, y que cada vez se están animando más también a denunciar lo que está pasando. Sí, mira, en ese caso te quería completar que, bueno, esto se hace a modo de recordar una efemérides, ¿no? Pero el arduo trabajo del Consejo de la Mujer, que es durante todos los años, más este mismo mes que profundizaremos las talleres, barriales, las charlas territoriales, donde vamos anunciando y promoviendo los derechos de las mujeres, ahí también sirve para detectar, para acercarnos y para animar a las mujeres a que encuentren un lugar donde pueden hablar, contar, decir y hasta denunciar, como decías vos, algunas situaciones de malos tratos, de hasta violencias, y bueno, y así poder quizás interferir en algún hecho que no llegue al extremo de los tan sufridos que hemos pasado aquí en el país y en la ciudad, ¿no? Las muertes de estas mujeres en manos de parejas, exparejas, y bueno, y reivindicar a cuántas mujeres, justamente ahora tan actual, lo de Marita Verón, ¿no? Por ejemplo, y de tantas otras que podríamos nombrar muchísimas, lamentablemente, hacer una cuenta que da frío en los números que hay en cuanto a este tema. Gracias por atendernos, que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Gracias.